El dirigente estudiantil del Liceo Bersilia Pepín y del grupo estudiantil Felabel, Christopher de la Cruz, denunció que recibe constantes amenazas de parte de un teniente conocido como Peña, el cual no quiere que éste participe en las protestas que se efectúan en la parte alta de la ciudad de San Francisco de Macorís. El día de ayer, mientras había manifestaciones en la parte alta de la José Rey, siguiendo el arreglo de las calles, fruto de la indiferencia de las autoridades, hemos sido amenazados por el coronel, por un coronel Peña, o teniente Peña, hemos sido amenazados ya y nos han mandado ya amenazas con también miembros de la policía. Nosotros creemos que no somos delincuentes, nosotros no tenemos miedo, andamos en las calles. Ahora, nosotros nos responsabilizamos por cualquier cosa que me pase a ese teniente, a ese coronel, que ayer solamente nos apuntaba a construir, pero no lo hizo porque es un cobarde, una gente que mande a amenazar a otras personas, eso es lo que es un cobarde. Si él va a hacer algo, que lo haga y que sea responsable de lo que va a hacer, porque yo creo que no se debe amenazar, se debe actuar. ¿Han venido aquí a la ciudad de la policía? ¿En general lo han recibido a ustedes? Estamos esperando, en general, que nos reciba para nosotros poner esa queja sobre esa persona, para que se deje de la amenaza y se pongan a trabajar, que es lo que ellos tienen que hacer. En cámara, Samuel Chagui, para Arco Noticias, Miguel Montilla.